Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Regens, bienvenidos a Hero Stop y Stop. Nos vamos todos a HathBot, vale, a bot nos vamos todos porque aquí está el jefe. Yo cuando hablo muy malamente inglés, pero bueno, más o menos creo que se lo entiende, entiende que tienen que ir por el jefe. También estoy un poco cansado y no recuerdo ya exactamente las propias palabras que escribía. En fin, que nada, estoy jugando a Core Diablo, Diablo ya mencionado antes que mi personal favorito en Hero Store, también en el mundo de Blizzard casi que mi personal favorito, bueno mi personal favorito en el mundo de Blizzard, de todo, es HathBot. Un personal es digno que del mundo de los videojuegos, increíble, la historia de Warcraft 3. Y lo que os digo, que a obvirse ya como se fue con Diablo y en este mapa incluso el de los templos, cuando pasen tres minutos ya sabéis que los mapas donde hay jefes poderosos, aquí en medio, bueno aquí este jefe parece justo aquí, este jefe bastante duro, el escarabajo y hace muchísimo daño y es resistente, entonces cuando esto salga nos dará la victoria inmediata, mientras decidiremos dejarle una vía libre, y mientras hacemos todo esto, pues iré un poco enseñando el manejo del Diablo. Si no llegamos a poner todas sus skins, pues nos volvemos clasificatorias, la voy a explicar de mejor. Yo me he puesto piedra de alma negra, aumenta la regeneración de salud, un 3%, es lo más recomendado para empezar con Diablo. Prácticamente nos vamos a dedicar a mejorar esta habilidad, la de piedra de alma negra, aumenta la regeneración y el pisotón de fuego. No importa para hacer misiones diarias que no echéis cuenta a los altares, con el jefe vamos a ganar al momento. Ahora voy a poner ya el pisotón, el pisotón de fuego otorga una aura dañina. Después más tarde le añadiremos que vuelva el pisotón y todo. La tercera es quien esta es el de coger, agarra y echa un personaje para atrás, un héroe. Un enemigo. Uff. Tener mucho cuidado de que no haga culpa. Este hombre que lleva aquí Blood Mine, lleva el último héroe que ha salido al juego disponible. Puede estar bien. Puede estar bien. Puede estar bien. Un buen tanque. Tengo poca vida, a ver si salga más gente y podemos atacar. Es que me petan. No quiero que me peten. Tuve la skin del diablo, ahora mismo no tengo que mirarme. Me la sé toda, pues solo ve la pa, 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 pa. Me la pongo yo. Ahora a por el resto. Tu alma va a tener. Levantos por E. El mal nunca descansa. Está, está ahí. Esta gente que no se han cuenta y nada, vamos. Joder, pebe. Buen asesinato. y el nuevo talento, ahora vamos a poner aumente de modificación a la salud de piedra negra y bueno, de arma negra uff, déjame pasar que me petan, que me petan a ver si se arriman los cabrones que están ahí a lo lejos y nadie ataca ni hace nada mire, están ya aquí atacando las jefes ya, yo mientras las voy a aprovechar y voy a quiebrir pazos he cogido la tía y... dónde va, dónde va me van a matar, me van a matar víctima de Kerrygan, pero a mí no me pone ahí quien nos ha matado, quien ha matado el otro largo bueno, mire, ya viene aquí el jefe que ya... que ya la libera esta gente ya directamente pues vamos para atacar al núcleo, el tirón de cabeza y nada, yogulines, tenéis que apoyar fuertemente este vídeo que quiero conseguir skin para vosotros para sortearla, que lo vemos todos juntos y todo este canal se tiene que volver fuerte con HiroStore, que no hay muchos canales de HiroStore en YouTube no hay muchos canales de HiroStore, en Twitch hay muchísimos, muchísimos que juegan directo el día que tenga fibra pues haré directo en YouTube de este juego, uy, que me vuelvo loco aquí lo que yo me pongo es de Arturino, es de la llamarada, lo que más me gusta, pega el llamazo y lo reventamos, si echáis una buena partida, ponéis jeje, que google y ya está, y todos contentos y felices pues nada, yogulines, lo dicho, apoyad este vídeo con un gran like y hasta la próxima Suscríbete, dale a like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré, a la de una, a la de dos y a la de tres lo dicho, a los videos, si también probablemente en un gran like y hasta la próxima